No podemos hacer lo que nos han dicho, ni sí ni no, ni todo lo contrario. Con lo cual, ahora estamos en una situación de alegalidad, ¿no? Bueno, estamos ahí, estamos... nos dejan, pero tampoco podemos hacer todo lo que querríamos hacer para crecer más, que es algo que nos demanda la gente que pasa por allí, ¿por qué no ponéis? Ya, ¿por qué no ponemos? Porque necesitamos agua y porque necesitamos algún aval, ¿no? O por lo menos algún apoyo, ¿no? A partir de ese momento, pues decidimos en las fiestas del barrio, que son en julio, pues hacemos un taller de espantapájaros en la zona y de semilleros. Pero la gente tenía ganas de cavar, llevamos unas afadas, y la gente las cogió y dijo, pues estos semilleros que están haciendo los críos no se van a quedar en casa, habrá que plantarlo algún día, pues vamos a hacer un bancario. Hicimos un bancal, el ambiente se llama el bancal profundo, se cava, se abona, y ahí fuimos plantando cositas que habíamos traído, cada uno trajo pues tomates, pimiento, lo que pudo, y hicimos el primer bancal. Todo son imágenes del primer día. A partir de ese momento, pues nos planteamos, sí, ahora tenemos bancal, ¿y qué hacemos? Pues habrá que mantenerlo, ¿no? Porque no vamos a quedar aquí como cagancho. Es decir, vamos a hacer turnos de riego. Y ese mismo día hicimos un turno de riego para, si me equivoco, para todo julio, salió, se cubrió en agosto y en julio, hace mucho calor, había que hacer turnos de riego por la mañana y por la tarde. Y no se quedó ni un solo día, creo, sin regar. Es decir, que el apoyo social estaba claro, ¿no? La gente se metió allí y eso se regó y a día de hoy siguen ahí las tomateras. Es decir, yo creo que ninguno de los que estábamos ese día pensábamos que tres meses después eso iba a estar como está. Y ahí está, funcionando, con mucha gente alrededor y con muchas ganas de seguir. ¿Qué hemos hecho? Pues aparte de regar, hemos hecho alguna actividad con críos, los espantapájaros porque sufrían de vez en cuando, pintamos un cartel, pusimos cañas para emparrar, aquí hay alguna imagen, un compostero, esto es un compostero que hicimos también con palés, el gasto es cero, siempre, y lo que proponemos también ayuntamiento es que el gasto va a ser cero. O sea, porque ahora sí que puede haber un poco de... No, es que no hay dinero, pero es que es cero. Lo estamos haciendo con cero dinero y lo pensamos seguir haciendo con cero dinero. O si hay que poner algo, ya lo ponemos nosotros. Eso fue una actividad, otro día hemos quedado para poner cañas, para aquí ya... Pues ya se veían los tomáticos que iban, y los pimientos ya iban creciendo. Entonces, cada día que íbamos y veíamos que eso crecía un poco más, pues más ilusión que teníamos y más ganas que teníamos de seguir. Además, Beto, hasta los conejos lo han respetado. Hasta los conejos, ¿verdad? Hasta los conejos lo han respetado. Yo digo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Vale. Esto ha seguido durante dos meses, tres meses, y hemos conseguido el fruto, ¿no? Esto es un ejemplo del fruto de la huerta, lo que es el fruto propiamente dicho. Otra parte no la hemos comido, y otra parte todavía está en las parras, en las tomateras, y otra parte, pues la tiene Caritas o la habrá repartido, supongo ya. Pues, fijaros ya cómo había crecido eso. Fijaros, sacábamos fotos con... O sea, cuando iba uno y veía un tomate, ¡zaca, foto! Y mirar cómo está, y esto tira para adelante, y así ha sido. Y luego hemos conseguido también un fruto social. Aparte del fruto de la huerta, propiamente dicho, pues que cada vez hay más arrimaos, más simpatizantes de la huerta, eso es una reunión de los que estábamos... Esa imagen allí, pues de un día de los regantes, pues la estábamos quedando, yo creo que para poner las cañas o algo así, para el día siguiente, ¿no? Esto es la recogida de lechugas, que también se degustaron ahí en la propia huerta. Todas las actividades se hacen en la propia huerta, porque queremos que el lugar de encuentros y de actividad sea la propia huerta, no el centro cívico o cualquier otro sitio. Aquí estábamos plantando, y ahí, pues es... No sé si pintando, yo creo, el cartel de la huerta sin puerta. Es decir, que también hemos obtenido un fruto social que casi nos da más gustirrimín que el otro, ¿no? Este es el cartel, que esto lo pintaron, pues un chico, un artista del barrio, junto con sus colaboradores pequeños. ¿Qué queremos conseguir? Llegados a este momento, pues la bendición del ayuntamiento, en forma de convenio de colaboración para la recuperación paisajística del barrio de la Vista, que es como se llama el convenio que le hemos presentado, en el que se deja muy claro que lo único que queremos es utilizar un solar que es público, pero que tiene uso dotacional, pero que ahora mismo, pues no se va a hacer nada en él, y que nos dejen un poco de agua, porque prometemos utilizarla con cuidado. Nuestra idea es un huerto ecológico, entonces la idea es poner riego por goteo y utilizar el agua mínimo, ¿no? Ahora mismo estamos regando, trasegando agua desde el estanque, con garrafas, desde el estanque de Puente Jardín, y estamos regando a mano. Por eso no crecemos un poco más, porque el agua es un hándicap para nosotros, ¿no? Entonces queremos eso. ¿Y qué prometemos a cambio? Que el día que ese solar, ¿cómo se llama exactamente como se usa? En precario. Uso en precario. Hemos propuesto un uso en precario, que el uso en precario viene a decir más o menos que utilizas sin poner ninguna estructura, permanente, un solar público que está en desuso en este momento. Más o menos es eso. Y nosotros lo que en el convenio viene reflejado, que el día que eso se ponga, se quiera hacer algo ahí, nosotros en el plazo de un mes, dejamos todo como está. Eso está escrito. Y dentro de la comisión promotora, hay colectivos que tienen entidad jurídica suficiente para firmar el convenio. A lo mejor yo como persona no puedo, pero dentro de esa comisión promotora hay asociaciones, hay AMPAs, que podrían firmar. Y no una, más de una. Entonces queremos que el ayuntamiento permita la ocupación en precario del huerto y que ceda agua para el riego. Hay una toma de agua muy cerquita, cogeríamos allí el agua de riego, que es agua de riego, del jardín. Y seguramente íbamos a gastar menos agua de la que se utiliza para algunos céspedes. Y queremos que los vecinos gestionen el solar como huerto urbano, dándole el carácter que ya os estoy contando. Social, ecológico, educativo, participativo y solidario. Mediante un reglamento, es decir, no nos lo inventamos. Está escrito también. Quien se quiera apuntar que está abierto a todo el mundo, pues eso hay que organizarlo. Es decir, lo que os decía antes, no puede ir uno y pues yo voy a plantar aquí berzas. No, vamos a decidir qué plantamos, vamos a hacer un calendario, qué viene mejor, qué no viene mejor, si ensayamos algo, si ponemos un semillero, si ponemos albahaca entre medias para que no le entre el pulgón, o la albahaca ha sido para el pulgón, ¿no? Para el mosquito. Para el mosquito, eso. Vale, es decir, el reglamento este simplemente es para que haya algo escrito y quien quiera participar, pues, más o menos nos tengamos que atener todos a una forma de hacer y de decidir las cosas. ¿Y a quiénes invitamos a participar en esto? Pues, a todo el mundo que quiera participar en este proyecto y que comparta esto que yo os he contado ahora, ¿no? Que sea ecológico, es decir, no vale llegar y vamos a echar aquí ni tantos, ¿no? Ecológico, que de la producción no te vas a llevar toda la producción. Hombre, los regantes y el que más se implique, pues se podrá llevar un poquillo para su casa, por lo menos para probarlo, que siempre mola, ¿no? De llevar ahí a hacerte una ensalada con lo que tú has cultivado. Pero la mayor parte sería para uso social. De hecho, en el propio huerto hemos puesto información abierta al público, es decir, coge esto, esto es lo que hay y si te apetece, vente. Y ya vemos, te apuntas a un turno de riego, o te vienes a un taller, o te vienes a todo, o a lo... Cuando uno como más o menos veas. Pues dice que la huerta... Hay un marco, pero no tiene puerta, ¿vale? Para que todo el mundo entre. Esto es una imagen, más o menos... Bueno, ahora voy a poner un vídeo en el que sea algo mejor. Tiene una cuerdica, pues para que quede un poquito más lucido y ya está. Y bueno, pues, que os invitamos a todo el mundo, ¿no? A pasar a la huerta. A partir de ahora, ¿qué queremos? Ah, pues...